Música Nos encontramos Estamos en San Pedro Alcántara, una de las plazas más emblemáticas de San Pedro y donde hoy asistimos ya oficialmente inaugurado, aunque ya se abrió sus puertas hace tiempo, pero yo creo que hoy ya es oficial la inauguración de solo flamenco y por dos flamencos vamos de pura cepa, como es nuestro querido Juanjo Alcántara y Ana Guerrero. Bueno, enhorabuena por vuestro proyecto que ya salió a la luz, pero que con mucho éxito, ¿no, Juanjo? Sí, Elena, la verdad que sí. Muchas gracias por venir, como siempre, por cubrir todas las cosas donde os llamo y siempre estáis ahí. Y sí, la verdad que ya inauguramos, bueno, ya abrimos hace cinco meses, seis meses ya mismo y bueno, hoy con los fondos estuvo Canales hace un par de meses, que también es estupendo y hoy con la Lupi pues ya la apertura oficial del todo. ¿Cómo se hace para atraer a estos grandes artistas que tienen sus propios escenarios en muchísimos sitios, incluso en Japón, en todos lados? Me imagino que es difícil, no, para cualquiera, igual para ti, ¿no? Pero yo pienso que tiene que ser complicado. No, hombre, la cosa está en que tú confíes en tu negocio, en lo que tienes, ¿no? Y confíes que puede llenar, ¿no? Cuando tú lo llamas a ellos, por ejemplo, lo primordial es que ellos vienen, ellos, es su trabajo, ellos cobren su dinero que tú cierras con ellos, que tú pastas y después papeles ya que esto se llene. Pero vamos, gracias a Dios, habéis visto cómo está la Lupi, yo casi a 50 personas, este fin de semana con ellas, así que, mira, estupendo. Y mucho trabajo, todos los días un trabajo y todos los días buscando artistas nuevos que están por llegar, que... Y eso también hace para San Pedro de Alcántara, también es importante, porque esto también atrae a mucha gente de fuera, no solamente de aquí, de San Pedro, de Marbella, sino que da también opción a que cuando son gente tan importante, pues que venga gente de fuera, ¿no? Pues sí, hombre, la verdad que nosotros, claro, tenemos este pequeño huequecito aquí en San Pedro, en Marbella, ¿no?, que es la provincia de Málaga, entonces, bueno, claro, por ejemplo, ahora para el Lupi han venido dos personas de Canarias, han venido otras dos personas del norte, de Bilbao, de Jerez, de Sevilla, de Cádiz, de Ajeciras, de Málaga, por supuesto, o sea que miras que gente de todo el mundo, de todos los sitios. Y próximamente, ¿puedes ya anunciar algo? Sí, claro que sí, mira, tenemos a Carmen Ledema, que ya está en cartera, tenemos a Juan de Juan, también, que ya también está cerrado, y uno que no está cerrado ni puesto todavía, pero que lo cerré estos días, es Manu Samaeda, un percusionista de Madrid, que vendrá a hacer una masterclass de un día, para todos los percusionistas de Marbella, de San Pedro, de Málaga, y de todo lo que quiere venir, claro. Bueno, pues ya nos irá adelantando cosillas, para que informemos también a todos los dos telespectadores, a todo el que ama el flamenco, el que le guste, pues ya sabemos que tenemos aquí un sitio, en esta plaza bonita de San Pedro, que bueno, el sitio es ideal y me ha encantado, me ha encantado, así que enhorabuena, ¿y qué te parece si pasamos a conocer ya y entrevistar a la artista invitada de estos días? Por supuesto que si ahí están dentro ya con la clase, estáis en vuestra casa y al lío. Solo flamenco, aquí estamos, y ya teníamos ganas de venir a saludar a Juanjo Alcántara, a Ana Guerrero, que son todos unos artistas, y hoy, bueno, hoy un día grande también, para todo lo que le gusta el flamenco, y es que, bueno, ya que no le gusta para todo, porque realmente tiene un tiro muy grande, es Susana Lopilláñez, que es genial y que lleva una trayectoria fantástica con su compañía y con todo lo que hace, que hoy yo veo a la gente que está encantada. Vamos a saludarla y, bueno, yo creo que trae a estos artistas anuales para Marbella, para San Pedro, para la Costa del Sol, algo grande, una malagueña con la fuerza que tiene. Bueno, para mí es la mejor del mundo y para mí es lo más, es la que me inspira, es la que me hace soñar con el flamenco. El mundo del flamenco para mí es gracias a ella, me ha enseñado ella. Y hoy, hoy ya sí queda inaugurada el Centro Sol del Flamenco, hoy sí, con ella ya queda inaugurada. Bueno, que ella es conocida como la Lupi, ¿eh? Que como te gusta a ti, ¿no? Que te digas, ¿no? Sí, bueno, desde pequeñita me dicen la Lupi, por mi apellido Lupi Áñez, y desde el colegio era la Lupi, Lupita, Lupi, Lupi, y ya, pues me he quedado así. Y mi marido dijo, bueno, la Lupi como nombre artístico es interesante, porque Susana puede haber muchas, pero Lupi menos. Bueno, entonces quedo ahí. Bueno, tú eres malagueña y flamenca por los cuatro costados, ¿no? Malagueña soy, además muy malaguita, muy malaguita, tiro mucho para mi tierra. Y bueno, deciros que estoy muy contenta de estar aquí en la escuela de Ana Guerrero, en Solo Flamenco. Fíjate ya el nombre, Solo Flamenco. Me encanta. Cuando lo puso y vi el eslogan por Facebook y todas las redes sociales, dije, me encanta, me encanta. Y bueno, Ana es una mujer muy, muy flamenca. Ella es flamenca por sí, nacida flamenca. Lo que pasa es que yo siempre creo que las personas hay feeling, y nosotros hemos tenido feeling desde el primer día que nos conocimos, y pasa con... Yo simplemente soy su aportación, pero ella ya es flamenca. Y yo estar aquí, en esta escuela que verdaderamente lucha por el flamenco, y de una manera muy bien trabajado, muy bien estructurado, muy bien explicado, y con una pedagogía maravillosa, para mí es un placer. Además, yo me siento un poco madrina, porque por fecha no he podido, pero yo me siento la madrina de aquí, de esta escuela, de San Pedro Alcántara, que es que hacía muchos años que no venía, y gracias Ana, estoy aquí en San Pedro, me da un paseíto. He visto San Pedro, que está precioso, y para mí ha sido un placer, de verdad, inmenso. La verdad es que no solamente bailas flamenco, sino también haces tu coreografía, es coreógrafa, ¿no? Sí, soy coreógrafa desde siempre por necesidad, porque he sido muy creativa desde pequeñita, incluso la casa la tengo decorada con coreografía mía, porque soy una persona que visualizo mucho, y para mí lo que veo y lo que siento a la hora de poder coreografiar, y que tenga sentido todo, para mí es maravilloso poder coreografiar, imagínate cuando era pequeña, cosas horrorosas, y ya cuando vas creciendo, y tomas clases, y te pules, y pues entonces la coreografía para mí es parte de mi vida, y sobre todo la que hice en el ballet nacional, que pues que gustó muchísimo, porque además esa es la prueba de fuego, para mí era la puesta de largo ya a cara de todo el mundo, ¿no? Pues fue maravilloso, la verdad, me encanta coreografiar y me encanta dar clases, me gusta mucho. ¿Cómo te sientes cuando estás bailando, cuando estás actuando, dando todo de ti? Mira, tengo un problema, porque amo mucho bailar, lo amo mucho, pero sobre todo más que bailar yo, el flamenco en sí. Sí, yo amo el flamenco por encima mía, y a veces me duele mucho quererlo tanto, porque lo echo de menos a cada segundo, y digo, no puedo estar bailando todos los segundos de mi vida. Entonces, cuando yo bailo me siento más yo, cuando yo más soy yo, mi personalidad más verdadera y más verdad puedo llevar es cuando bailo, porque ten en cuenta que bailo desde los tres años, y la personalidad como persona la he hecho mediante el baile, la fortaleza, he sido una niña que de pequeña, pues he sido siempre con problemas enfermizos, he sido una niña muy débil, y a mí el flamenco me hizo ser la mujer que soy hoy en día, no sé si buena o mala, pero por lo menos tengo fuerza, fuerza tengo. ¿Qué transmite a los alumnos hoy que está ahí tanto, qué transmite? Amor, para mí es fundamental, amor y respeto al flamenco, amor y respeto al ser humano, a las personas que tienen al lado, y que sean felices bailando, con todo lo que aprendan día a día, que se vayan felices, que no piensen en ninguna meta, porque entonces es una agonía, vamos, incansable, porque metas no hay en el flamenco, no hay, no existe. Entonces, simplemente andar en el camino y todos los días aprender un poquito, ya es maravilloso. Yo estaba aprendiendo con las chiquitinas de ellas, estoy aprendiendo, y sí, yo aprendo con todo el mundo, y eso es lo que me encantaría que se llevaran de mí, ¿no? La verdad es que yo he visto algunos trabajos tuyos, el último también que me encantó, pero es que cómo transmite, ¿no? Es que eres una persona que realmente te comunicas con el baile, con tus manos, con tus gestos, comunicas todo, ¿no? Sí, porque es como mejor hablo, ¿ves? Aquí me puedo aturrullar un poquito, me pongo más nerviosa, y cuando bailo es mi lenguaje más auténtico, y es un lenguaje que tengo, pues con muchas letras. Mi voz tiene menos vocabulario, mi baile tiene mucho más. No, 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 yo me quedo ahí, así, embobar. Un poquito a las clases, ¿qué es lo que más les gusta a los alumnos? ¿Qué es lo más difícil? Bueno, lo más difícil es ponerte a hacer un paso que no te sale, ¿no? Te pones a taconear, tú lo ves de ella, por ejemplo, que es lo que ha explicado ella antes en la clase, que tú lo ves a ella y dices, oh, qué difícil, pero no, te lo matiza, te lo explica, te lo desarrolla tan bien que después a la hora de hacerlo te sale fácil, pero es un día a día, esto no es fácil, ¿eh? No es fácil. Bueno, tú has estudiado todo esto y tal, pero es que también tiene que nacer uno también, ¿no? Con un poquito de arte, ¿no? Eso, indiscutiblemente. Esto yo digo que es un carbón que se convierte en diamante, pero indiscutiblemente. El talento tiene que estar. Si no, por mucho que estudies, podrás ejecutar, pero no podrás transmitir. Si la transmisión es algo, que es una energía, que hay gente que la tiene más que otra, aunque se trabaja y se pula y todo el mundo puede llegar a cumplir su sueño de bailar, ¿no? Pero ya luego el que llegue al corazón de quien te ve, eso ya es magia pura, ¿eh? Bueno, próximamente te vamos a ver, que es tu trabajo, no se va a presentar ya. Aprovecha para... Bueno, bueno, mira, Málaga, Málaga estoy el 9 de diciembre en el Teatro Cervantes haciendo otra vez la Paula, porque ha sido, gracias a la vida, el señor, un gran éxito. Se quedaron mucha gente fuera y vamos a traer otra vez la Paula el 9 de diciembre en el Teatro Cervantes. Lo hacemos en Madrid, el 1 de junio, en Madrid, en Fernán Gómez, en el teatro, y quizá lo hacemos en Badajoz en noviembre. Y me voy a Tokio, me voy a Japón, me voy 20 días a Tokio, y también lo hacemos en Estrasburgo, en el norte de Francia, y muy bien, muy contenta. ¿Pensáis que España en general, no? Desaprovecha el flamenco, porque ahora que me has mencionado Japón y tal, ¿no? Y por ahí que se valora tanto, ¿no? ¿Pensáis que desaprovecha un poquito...? No, yo pienso que no. Lo que pasa es que es nuestro, entonces lo vemos más natural, desde pequeños escuchan en el barrio, y se ve de una forma más natural. No creo que sea la palabra desaprovechar, yo creo que el problema está en las subvenciones de las entidades y la gente que le compete, todo este problema que tenemos, ¿no? Si no hay dinero, no se puede, las arcas del Estado no pueden dar subvenciones. Pero, no, no, yo creo que afuera, como no se tiene, pues se valoriza más, o hay un poco más de dinero a nivel institucional para poder pagar a los artistas. Pero yo creo que no, 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 yo creo que no, que España ama el flamenco y apoya, y yo me siento muy querida, de verdad. Sí, la verdad que ha sido un placer para mí. A vosotros, a mí yo. Entrevistar, os dejo, que esta era la pausa, vais a seguir ahora con más trabajo, así que enhorabuena. Me encanta, de verdad, y os deseo mucho éxito, que te veamos más veces. Muchísimas gracias a vosotros, de verdad, gracias. Gracias.